Lo despertaron a Cavani ¡Vamos Cavani! ¡Dieto femenino! Eh, boludo, eso lo de Cavani se lo deben a nosotros ¡Vamos, Merentiel! ¡Vamos! ¡Vamos, guayo! ¿Qué olor ha muerto? Hay en esas palabras, boludo ¡Llévense a Tebe! ¡Llévense a Tebe! ¡Llévense a Tebe! Se lo devolvemos ¡Llévense a Tebe! Silencio Tres deseos Por lo menos, dos contanos Y evitá que de Boca sea campeón No, mirá Deseo ser feliz Deseo tener a mis amigos cerca siempre Y a mi familia Mientras estemos todos Toda la unidad, por favor Después lo demás Es cartón pintado, loco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me contó que iba un pelón! No te animaste, ¿no? Escuchá, escuchá Te quedo acá Tenés mi voto ¡Vamos! Yo te voto Un aplauso nuevo Un aplauso ¡Llévense a Tebe! ¡Llévate 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 a Tebe! ¡Suscríbete al canal!